A mí me gusta que me traten como dama Aunque de eso se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan poesía Al oído por la noche cuando hacemos roserías Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero no es un buen amante Que importan unos años de más A mí me gustan mayores, que son que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno, un caballero con veintiuno Yo estoy puesto pa' todas tus locuras Que tú quieres un viejo, estás segura Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama te dudo lo que él no dura Yo estoy activo veinticuatro siete Conmigo no hace falta en los juguetes Yo todavía no hago de paquete Pero si te gustan un sopa con otro gente A mí me gustan mayores, que son que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes, que no me quepan la boca Lo beso que quiera darme que me vuelva loca 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 Loca